...este científico de la Universidad de Sevilla... ...comprueba la resistencia de la pieza de plástico... ...un material ecológico, biodegradable e innovador... ...está fabricado con proteínas de animal... ...en concreto... ...de este animal, el cangrejo rojo... ...su captura y procesamiento es un pilar fundamental... ...en la economía de esta zona de Andalucía. Estamos hablando de cerca de 3 millones de kilos... ...que vienen de Andalucía. En total se capturan cada año 4 millones de kilos en España... ...el 75% en los arrozales del Bajo Guadalquivir... ...pero de la industria queda una gran cantidad de desechos. Algo que puede empezar siendo un problema para nosotros... ...¿por qué no convertirlo en un potencial de beneficio? Del caparazón se obtiene este concentrado de proteínas... ...y a partir de él, los investigadores han conseguido... ...producir bioplástico con el que se podría fabricar. Fundas de bolígrafos, piezas de móviles, carcasas de todo tipo... ...incluso en envases, en ciertos envases podría también funcionar. Por ahora la investigación está en fase experimental... ...aún falta tiempo para que llegue al mercado... ...este plástico doblemente ecológico... ...biodegradable y fabricado con material orgánico de desecho. Estos recursos son escasos, entonces si cada vez somos más... ...y los recursos son los mismos... ...pues evidentemente debemos de trabajar por esos recursos que tenemos... ...aprovecharlos de la mejor manera posible. En ello trabajan. De momento, el bioplástico obtenido del cangrejo rojo de río... ...abre nuevas expectativas.